¿Qué tal? Bienvenidos a Intervisando, noche de viernes, 7pm Miami, aquí estamos firmes otra vez, 20 horas Buenos Aires, ante todo quiero agradecer a la gente de Roche que me viste para cada programa, me vino después a mostrar las fotos en las redes sociales como siempre hago, y joyas del mundo, es todo en plata, vamos a ponerlo en detalle, estoy muy angelito, alitas, acá esta es la llave de mi corazón, mira con detalles de alitas también, con mucho brillo, esta plata fina, plata italiana, joyas del mundo, métanse, que Daniela tiene de todo y para todos los gustos, aprovechen, métanse un Roche, que tiene la mejor ropa, y las mejores joyas, las tiene joyas del mundo por supuesto, agradezco a Maka que siempre me acompaña en cada programa, y la gente de City Nice que me arregla las manitos, Bueno hoy tenemos un programa muy muy lindo, después de el compilado que hicimos la semana pasada con los mejores artistas que pasaron en estos ya 18 programas de Intervisando, hicimos un compilado con algunos nada más, arrancamos con todo, y arrancamos desde donde, desde Miami, porque con ella, con su esposa, lo hicimos desde México, pero ahora lo queríamos tener a él desde Miami, pero para todo esto, hay una linda presentación, miren ahí. Diego Olivera comenzó su carrera a los 12 años en el Teatro San Martín con la obra Escenas de la Calle, saltó a la fama en su adolescencia con Darío, su personaje de villano en la exitosa serie de televisión juvenil Montaña Rusa. En esta serie compartió repartos con actores y actrices hoy consagrados, que también hacían sus primeros pasos en televisión, como Nancy Duplá, Gastón Pols, Esteban Proll, Malena Solda, Diego Ramos, Sebastián Rulli, entre otros. Se forjó como actor y por sus dotes como cantante, realizó diversos personajes en comedias musicales como La Bella y la Bestia y 101 Dálmatas. Además, compuso temas para personajes de series de televisión y telenovelas. Fue elegido para protagonizar Montecristo para TV Azteca en México, algo que le dio mucha repercusión en ese país y un notable impulso a su gran popularidad. Después, realizó Vivir por Ti, con un gran caudal de seguidores. Luego, regresó a Argentina para protagonizar la telenovela Herencia de Amor, por Telefe, junto a Sebastián Estebanés y su mujer, la actriz Mónica Ayos. Su personaje fue el villano Lautaro Ledesma. Posteriormente, regresó a México para filmar su contrato de exclusividad, esta vez con Televisa. Y así, su carrera en las telenovelas siguió constantemente en ascenso. Formó una hermosa familia, junto a su esposa Mónica Ayos, sus hijos Federico y Victoria, que actualmente se encuentran viviendo en Miami. Ha manifestado, me gusta más volver a la Argentina como turista que a trabajar. Y lo que sí extraña es la macro familia y la juntada con amigos. ¡Talentoso, simpático, galán con todas las letras! Es por eso que hoy, en Entrevistando, recibimos a Diego Olivera. ¡Bravo, bravísimo, Diego! ¿Cómo estás? ¡Qué linda síntesis que hicieron! ¡Me encantó, me encantó! Yo sabía que estabas haciendo sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Uno es esclavo de las cosas que dice también, porque recién en el parque lo que es el tiempo es real. Yo dije algo que va a ir mutando, ¿no? Conforme uno va creciendo, esto de regresar como turista a Argentina y no trabajar. A mí me encanta trabajar en Argentina, lo que pasa es que hay situaciones y situaciones y entonces me encuentro, la verdad, en Miami, porque también, de alguna manera, cuando yo trabajo en México, hay una parte de mi trabajo que también se traslada a Miami por una lógica que tenía que ver con, o que tiene que ver con las novelas que se dan en México, también se dan aquí en Estados Unidos, entonces hay que hacer entrevistas y demás. Pero la realidad es que hemos ido mutando mucho en 15 años que estuvimos, mutando más que mutando, siendo nómades, ¿no? Esteticando un poco, viviendo en todos lados, pero extrañando siempre a Argentina, por supuesto. Y en la síntesis que hacía, yo tengo 33 novelas. Antes de irme de Argentina, yo ya había hecho como 20 y pico. Entonces, yo dije, qué buena síntesis, porque la realidad es que hoy, a mí, cuando me preguntan, bueno, no sé, tenés un reel o tenés cosas que hiciste, vos no sabés, es la hueva, como dicen en México, es la fiasca que me da. Tener que armar un currículo, ¿no? Un reel con las mejores escenas. Te lo vamos a pasar este mini reel, así ya después, cuando se lo tenés que presentar en algún lado, No, sí, ya está, ahí tenés. Toma, pum, poné. Bueno, ¿cómo estás? Te fuiste de México, se fueron al departamento que ya tenían, o la casa que ya tenían en Miami. No, departamento, sí. La realidad es que nosotros tenemos hace más de ocho años, casi nueve años, departamento que aquí vengo a hacer entrevistas, de hecho, la semana pasada fui con Cala y tengo que hacer otra entrevista más. Y también presentaciones, cuando se estrena una novela en México, venís acá a hacer también presentaciones, tanto a Univision, en mi caso, hay otros actores que vienen a hacer Telefundo. ¿Cómo cuando te convocaron para Montecristo? O sea, estabas inaugurando acá en Argentina, pero te hicieron una convocatoria importante, aceptaste y tuvieron que replantearse todo. Mirá, ustedes lo dijeron en el informe. Yo arranqué a los doce años en el Teatro de San Martín, porque yo he estudiado con Alejandra Agüero. Venía del Teatro Independiente, a mí me encanta la actuación, soy fanático, leo mucho. Pero la realidad también es que asumí que esta profesión te da oportunidad, y podés elegirlas o no. Yo, en mi caso, la elegí. Otros no se suben al tren y está perfecto. Yo decidí subirme por una cuestión de que yo reconocía que esto, además de ser algo que me apasiona, es mi profesión, y que esta profesión te da oportunidades, a veces las tenés y a veces no. Yo me saco los lentes, porque parece... Mejor, muestra tus ojitos claros que tenés. Aunque Mónica te diga que a veces sos medio visco, pero no importa. Sí, ah, ¿viste? ¿Cómo siguen? Pero me da como fotofobia, por eso no me quiero hacer el estar. Pero, bueno, entonces son oportunidades. Y esas oportunidades, yo soy de la idea de que... Es muy difícil, ¿viste? Tomarle el tiempo y decir, bueno, dale, la agarramos o no la agarramos, porque también dejás muchas cosas en el camino. En esto era una decisión que fue, digamos, concertada con Mónica y con la familia, los chicos eran muy chicos. Pero sí entendimos que o yo, o yo, porque como te dije, a los 12 años, yo arranqué muy chico, entonces yo sabía cómo era el camino del actor. El camino del actor es muy difícil. También son oportunidades, y son oportunidades muy efímeras también, porque hoy están y mañana no. Yo he trabajado, ustedes hablaban de los chicos de montaña rusa. Pero bueno, yo laburé, a los 12 años yo laburé con... Muchos de los que nos oyen no van a saber quiénes son, pero bueno, no importa. Yo los nombro, Hugo Soto, Juana Hidalgo, Pachi Armas, son todos... Alicia Sancas, son todos actores de primera niña, que muchos ya no están con nosotros, pero de los cuales yo aprendí muchísimo, muchísimo. Y una de las cosas que aprendí es que esta carrera es difícil, lo más difícil de esta carrera es mantenerse. Digo, vos podés tener un pico de popularidad, te puede ir muy bien con tal proyecto, pero lo más difícil es mantenerse. Y bueno... Es como dicen, llegar llega a cualquiera, quizás. No sé si están así, pero lo más difícil es mantenerse. Pero cuando se dice esa frase, yo lo que interpreto es que en realidad podés tener un golpe de suerte. que tocaste un pico, como te digo, de fama, de lo que sea, de popularidad. Pero el tema es mantener. Mantener en base, ayudar a esa suerte y... Bueno, lo ideal sería tener talento, ¿no? Entonces... Pero al revés, al revés también. Vos podés tener mucho talento, si no tenés el factor suerte, también sonaste. Totalmente, totalmente. Entonces, la aposta es que en ese momento Moni estaba firmando una película, haciendo Sos mi vida, con Facundo Arec y con Natalia, donde ella estaba súper puesta. Divina, sí. Y estaba también haciendo teatro, con Taxi, con Calvo, con Carlin Calvo. O sea, ella estaba en un momento también soñado para lo que es Argentina. Lo que pasa es que la propuesta... Había que decidir, ¿eh? La propuesta era muy, muy grosa. Y entonces, por eso, los primeros años estuvimos como piloteando mucho el tema de estar un poco acá y un poco allá. Digo, hablo de México. Yo me acuerdo que la segunda novela, ustedes la nombraron, Ir sin ti. Esa novela, yo viajaba todos los fines de semana. Era todos los fines de semana. O sea, México queda a nueve horas de avión. Entonces yo dormía, dormía en el avión, me pasaba diez horas en Buenos Aires y volvía. Ah, fantástico. Entonces, era... Fue un año tremendo. No me arrepiento de nada, pero era mi manera de poder demostrarle a mi familia que yo quería estar con ellos y que los necesitaba, ¿viste? Decidieron tomarse ese barco, ir y apostar. Ella también empezó un poco de cero porque en México, nada, todo bien la carrera en Argentina, pero tenía que ir a hacer casting como cualquiera. Me contaba, ¿no? Totalmente. La primera pasada. Muy piola ella igual, ¿viste? Es una mina que es un caño. Primero, que tiene todo el talento. Segundo, que igual para mí no terminó de explotar en México como me hubiera encantado de explote porque la rabia moría es puro talento. Y es cierto que otro hubiera sido el cantar si ella seguía en Buenos Aires o en Argentina, en el sentido de que... Ella, porque no le gusta, pero está para conducir cualquiera de los programas que están conduciendo en este momento. ¿Cómo fue la fama, pero ahora en México, el que te tocó a vos? No, no. Tratando... ¿Sabés qué? Porque explotaste. Como te cristo, fue un éxito. Sí, sí, sí. No, se hicieron incluso 50 capítulos más que en Argentina. Del éxito que fue. Digamos, a mí me ayudó mucho que yo ya tenía una carrera. O sea, en Argentina. Que no te agarró de golpe, digamos. Lo manejaste y tú lo manejabas en Argentina. Claro, entonces yo... La vez y la vez que no me hice ahí. No, yo, claro. Entonces eso me ayudó un montón porque no me mareo en nada. Va, para hacerte muy franco, la verdad es que yo me quedo en México todo bien, lo amo, gracias, pero hay que hacer un buen arreglo, si no, no me quedo. O sea, no hay negociación posible. Es así. Y eso fue, digamos. Si yo me quedaba a remar la vista en México... No, por eso te venís a remar la de Argentina. La remo en Argentina, pero sin ninguna duda. Entonces cuando se dieron es así. Es más, soy tan franco como leal. Ojo. O sea, una vez que yo me regresé a Argentina, hice esa novela que edificé con Estebanés, Herencia de Amor, y me llama Televisa, y Televisa, y Televisa, y Televisa. Y yo hasta que no estuvieran las cosas bien claras con TV Azteca, que fue lo que me llevaron para hacer Montecristo, yo no iba a hacer con Televisa. A mí lo que me hicieron conocido en México, después de Estebanés, y no Televisa. Ahora, lo que yo le digo a todos los actores que están empezando, es que... No hay que confundir hacerse el vivo con hacer valer el laburo de uno, y saber surfearla. Es decir, la ola. Hay laburos que vale la pena agarrar y decir, bueno, esto a lo mejor no cubre las expectativas económicas que yo quiero, pero si me interesa y me suman y apoyan mi carrera, o apoyan el rumbo a ser el que quiero ir. La carrera de uno, lamentablemente, o no sé, como quieras verlo, también lo hacen las oportunidades. Es decir, si vos decís, no, yo lo único que quiero es el prestigio de halcón. Perfecto, morí en la tuya. No te quejes después, porque la realidad es que no siempre vas a tener la posibilidad, digamos, de vivir de tu carrera si lo único que querés es eso. Que sí podés hacerlo, que sí podés hacerlo. Y viceversa, te lo digo, porque lo hablo mucho conmigo, y viceversa, si tu único camino es ser famoso, ahí también tenés un problemón. Porque la realidad es que haces cualquier huevada con tal de ser famoso. Por eso, como vos decís, hay que saber elegir, hay que saber surfear, ¿no? En la ola, todo son elecciones en la vida, lo que quieras. En el trabajo, por eso es muy feo cuando se juzga, ¿viste? Cuando se dice, ah, no, bueno, lo que pasa es que fulano hizo tal cosa. Yo no tengo ese prejuicio. A ver, sigamos al caso, yo empecé en San Martín, y muchos de los que son intelectuales nunca estuvieron en San Martín, quizás me quedaron en San Martín. Y muchos que hablan nada más que de los frívolos y menosprecian al trabajador, del espectáculo, o del teatro, o de la obra artística, no les da el piné para estar tampoco en el San Martín. ¿Me explico? O sea, me parece que hay que encontrar un muy buen equilibrio y un inteligente equilibrio en todo esto. Sí, sí, es verdad. Y ahora, ¿cómo te encuentras en Miami? ¿Vos qué estás haciendo? Bueno, en este momento, en el contexto horrible que estamos viviendo. yo no te voy a mentir, las cosas que yo estaba por hacer se postergaron, se pasaron para más adelante, entonces, como yo tenía unos compromisos acá, incluso compromisos que no tienen que ver con la actuación, dije, bueno, y Mónica también quería, digamos, salirse de México. Y Vicky, que está haciendo su escuela en México, tenía que sí o sí empezarla a distancia, o sea, ¿lo puede hacer en cualquier parte del mundo? La puede hacer aquí en Miami, lo hablé en la escuela, y dije, bueno, mirá, vamos a cambiar un poco de aire, nos vamos para allá, estábamos medio aparentenados, obviamente acá, digo medio, porque, bueno, en México estábamos ya muy a full, adentro de casa, no salíamos acá, a lo mejor sí, vamos un poquito más a comprar algo, o si tenemos chance de ir a la playa al aire libre. Vos estás en un balcón ahora, ¿no? Sí, este es el balcón. mostrame, ah, pero ahí tenemos un fondo re lindo, ¿por qué no te me encuadraste ahí? Mirá lo que es. No. Estaba viendo el techo yo, con la nube y el techo. No, no, porque, que eso la es. Pero nada, esto es South Beach, y lo que estabas viendo recién es el Bricker, pero ahora aguantame, que me pediste que haga el camarógrafo. Y no es que yo estoy encerrada acá en Argentina, así que mostrame un poco de aire, por favor. No, igual te digo una cosa, este, sinceramente, no, no me gusta el, el hecho de, de presumir, nada, o sea, la verdad, no me parece, porque hay gente que... mire, me estás mostrando algo que yo quiero ver, algo de paisaje, tengo cerrada la frontera, acá no puedo salir. No, ya sé, ya sé, ya sé. Y, y, y te digo más, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en, en Argentina, tenemos la suerte, con Mónica, de que, nos siguen viendo muy argentinos, muy argentinos. Entonces, es dicho, no se entregó una tonada, nada, en México. Pero bueno, hace ya que lo tienes, en Gabriela, si tú quieres, yo, yo puedo platicar de en sentido mexicano. Ah, lo primero que entiendo es que el neutro es tirando al mexicano. No, pues yo estoy, yo, yo, yo lo que intento es quitarme el acento argentino, mi gran maestra fue Adriana Barrasa, que fue una excelente actriz, este, es una excelente actriz mexicana, y ella fue la que dio mis clases cuando hizo una primera novela. Y con eso ya compraste todo México, con esa tonadita. En primer, la primera novela la hice. Bueno, pero esperá, lo que te quería decir es que son 15 años viviendo afuera. Mis hijos, Federico, tiene su casa en México, tiene su vida en México. Muy bien, le está yendo a Márbaro. Le está yendo a Márbaro. Y mi hija, te soy sincero, tiene sus amigos, son mexicanos, su entorno es mexicano. Entonces, la realidad es que yo, no, Mónica y yo, siempre estamos queriendo volver a Argentina con la excusa de, algún proyecto. Sí. Pero la realidad es que, que extrañamos mucho, pero los chicos también tienen una vida hecha acá, viste, en esta zona, digo, más que nada en México, pero, pero en Miami también, pero también estar un poquito más en Argentina, porque está lleno de argentinos. Pero sí, hay muchísimos argentinos acá. Nosotros no curtimos una vida, porque en Miami se puede vivir una vida diferente a la vida de Miami turista, ¿no? Ahí hay otro microclima también, que se puede vivir y muy bien, y nosotros lo disfrutamos mucho. Yo, de hecho, por ejemplo, me conozco, pero, más que los americanos, más que los yanquis, Estados Unidos con la moto. Yo me compré una Harley. ¡Qué plaza! ¿Qué moto tenés? ¿De las grandes? Una Harley, una Limited, de la grande, la Turing. Una subida. Irse a Estados Unidos y comprarse una moto y recorrerse todo en la ruta con la moto. Bueno, yo hice todo eso de lo que quiero. Y eso lo hice, también, Bonnie, me, 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 una etapa, yo hice varios viajes, pero en una, en uno de los viajes, lo hice en Texas, este, y le encantó la experiencia, pero después la locura, la locura grande de atravesar todo Estados Unidos. además de las, las rutas de Estados Unidos son buenísimas, son geniales. Hacerlo en moto, mejor todavía. Es una, es una, una película lo que hice, todo lo que viaje. O sea, nomás comprarte una Harley es más accesible ahí. Ah, no, 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 yo en Buenos Aires creo que no la podría tener. No, por eso te digo, si vamos, desde el vamos, eso ya es más accesible. Pero, ahora me hiciste acordar, agarraste la ruta, me estabas contando esto, vos eras de agarrar la mochila, este mochilero, cuando estabas acá en Argentina. Sí, claro, claro, yo, es más, de hecho, mi primer viaje importante fue al sur, este, con, con mis amigos, con mi primo Alfredo, este, Alfredo Oliveira es el que fundó la colifasta, ya, Argentina, este, la radio de los locos del Borda, por si la gente me lo sabe. Mira, que fue muy famosa, después con Alfredito, con, con Adrián Barros, que ahora vive en San Martín de los Andes, pero nuestro primer viaje fue, fue a, a San Martín de los Andes, este, yo tenía 16 años apenas, y, y mochilero total, a dedo, viajaba con las vacas, a ese nivel, era otra Argentina, ¿eh? Otra, otro mundo también, incluso, que digo que, Estados Unidos, en el paraíso de seguridad, no existe ninguna, hacemos un punto ahí, hacemos un puntito ahí, porque, me está entrando justamente, por eso, un mensaje, ¿lo tenés Oscar? A ver. Hola Diego, ¿cómo estás? Tremenda alegría poder saludarte, espero estés muy, muy bien, sé que estás muy bien, y bueno, la idea era contar alguna anécdota, que hayamos vivido juntos, desde que somos chicos, somos amigos desde tantos años, en viajes de mochileros, en tren, en, bueno, en diferentes situaciones, jugando al fútbol, vos con la ropa de boca, con las medias, tres cuartos, y, en ninguna anécdota, pero ninguna, quedás bien parado, entonces, como sé que construiste una imagen, muy sólida estos años, la idea es que eso siga, hablando en serio, te mando un fuerte abrazo, sabés cuando te quiero, sabés que no solamente, sos mi amigo, sino mi hermano, abrazo gigante, Diego, y que estés muy bien, nos vemos. ¿Te gustó el mensajito? No, 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 no lo puedo creer, Adrián es mi amigo de toda la vida, o sea, es mi amigo del alma, mi hermano, este, lo quiero, lo adoro, pero enormemente, me estaba riendo recién, porque ahora entiendo, porque Mónica me había dicho, que estaba en teléfono a Adrián, con esta cómplice, Mónica, entré, entré como un caballo, como un caballo, y dije, mensaje de quién, Adrián no puede ser, porque Adrián es súper perfil bajo, Adrián no va a querer, y este, no lo puedo creer, creer, la verdad que son unos capos ustedes, me encantó, nunca, nunca lo escuché al aire, este, conmigo Adrián, Adrián es psicólogo, vive en, vive en San Martín de los Andes, yo lo adoro, lo adoro, él, él es cómplice mío, ya te digo, de los 16 años. Por eso, cuando lo nombraste, ahí fue, me diste justo el pie, para que mandara este mensaje, estuvimos hablando con él, nuestra cómplice, obviamente, te vuelvo a decir, fue Moni, y lo pudimos contactar, y la idea era sorprenderte, y emocionarte en esta pandemia, llevarte muy bien. me emocionó mucho, me emocionó mucho, porque, porque, nada, siento como, a ver chicos, esto, eh, pasaron muchos años, de vida, y, y hay una de las, de las cosas que no se olvidan, son ese tipo de vivencias, de viajes y demás, y seguir, a tan amigo con Adrián, y haciéndonos los mismos chistes, como si fuéramos, dos, adolescentes, o, 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 apenas pre-adultos, siendo tan pelotudo, para alguna cosa, siendo tanta pelotudeza, por segundo, que, no, no lo puedo creer, que él, este, me esté dejando este mensaje, para mí es un, un honor, un orgullo, y un agradecimiento enorme, la verdad que, si los quería, ustedes, los quiero más, ahora. Qué bueno, con la camiseta de boca, me mató, con la camiseta de boca. Tengo mil anécdotas, él no te contó nada, no te contó nada. No, el remate final era, la verdad que, si te cuento una anécdota, lo va a dejar mal parado él, y no le quiero... Sí, obvio, siempre me tiró para abajo él, siempre, pero tenemos, hasta canciones, armadas juntos, nosotros nos metimos, vean, chá, nosotros nos metimos en una cabaña, en una estería abandonada, se llamaba, Ruka Malen, hoy Ruka Malen, todavía existe, vos lo publiés y está, era una estería abandonada, ahora no sé si seguirá, será una estería o qué, que esté funcionando, por ese momento estaba totalmente abandonada. Era otra Argentina también, y otra seguridad, pasaban los guardaparques, y veían gente ahí adentro, que éramos nosotros unos pibes de 16 años, y no nos decían nada, hasta que vinieron y dijeron, ¿qué que hacen hace tanto tiempo? Nosotros estábamos en un lugar soñado, entonces, pero no teníamos luz, no teníamos nada, lo que evitábamos era armar la carpa, porque no, ahora, el limón estaba, a ver, no las veíamos, obviamente, pero evidentemente estaba lleno de ratas, lleno de todo, y jugábamos, porque además increíble, porque estaba abandonado, y estaban hasta la llave de hotel, era como una de película, un hotel fantasma, ¿entendés? Nos armamos una balsa, una balsa, como el tema de Morris, nos armamos una balsa con maderas, y al otro día nos fuimos a navegar, a una isla que estaba enfrente, en el lago correntoso, ¿vos podés creer que estuvimos todo el día, remando para llegar hasta la isla? Claro, se empezaba a hacer de noche, si no había un suizo ahí, que estaba dando vuelta, porque hay muchos suizos por ahí, con una lancha, que le pedimos, por favor, que nos lleve hasta casa, nos íbamos a pasar la noche, en una isla, que no podíamos ni bajar, ni bajar de lo loco que era el lugar, y yo le digo, y ahí los agarré, tanto a Adrián, como a un par, que tenían la idea, le digo, ustedes son unos delincuentes, pero nosotros nos llegamos a caer, en este lago, congelado, ¿no se encontró nunca más? Nunca más, pero bueno, delirios así, que mi mamá, se está enterando en este momento, que se enojaría mucho conmigo, digamos, Poder haber experimentado todo eso, ahora contarlo con anécdota, reírse, que no hay tantas, ¿no? Totalmente, comíamos café dolca, porque lo único que teníamos para comer, entonces comíamos eso, entre dos o tres días, era un joven especial, pelilargos y aventureros, podemos decirlo, Totalmente, e indigentes, indigentes, porque la verdad, una cosa es ir de mochilero, y otra cosa es ser indigente, que era lo que yo le decía, chicos, somos indigentes, dijémonos, joder, no somos mochileros, estamos haciendo cualquier cosa, se enojaban conmigo, porque decían que yo era muy piqui, piqui lo huevo, no importa, me está saliendo el argentino, ya se descontroló, apareció Adrián, y nos descontroló el programa, lo que pasó eso, totalmente, bueno, te voy a dejar descansar un ratito, por eso nos vamos a ir a una pausa, pero son unas pausitas muy cortitas, y ya volvemos, ¿te parece? Dale, dale, dale. En el lugar más latino de Miami, el nuevo siglo, Supermarket, variedad en productos argentinos, de la más alta calidad, y a precios increíbles, gran selección de vinos, la mejor carne Angus de Miami, comidas caseras, parrilladas, desayunos, especiales de lunch, disfrute las delicias, de nuestra panadería, el nuevo siglo, Supermarket, todo en un solo lugar, es un corto trayecto, de su colonia, hasta su bosque local, para encontrar un parque o zona verde, cerca de usted, visite, descubreelbosque.org, Soltanic Dental, somos especialistas en cosmética dental, para toda la familia, disponemos de lo más avanzado en tecnología, siéntase cómodo, seguro, y sin miedo, aceptamos la mayoría de los seguros, y atendemos emergencias, consulte por nuestros planes de pago, uno de cada tres adultos tiene prediabetes, eso significa que podría ser usted, la que pasea su perro, o la que pasea su gato, con un diagnóstico temprano, la prediabetes puede revertirse, haga la prueba de riesgo, en podriatenerprediabetes.org, luchemos para desacelerar la propagación del coronavirus, siga las instrucciones de las autoridades locales, quédese en casa menos que salir sea necesario, use servicios de entrega, para artículos esenciales, alimentos y medicinas, en viajes esenciales, esté a seis pies de distancia de los demás, use la cubierta facial, lávese las manos por 20 segundos, visite cdc.gov.espanol Listo, recuperado ya de la pausa, estamos mejor, ¿estás pasando de bien? No, súper bien, la verdad me están sorprendiendo, con todo, con toda la onda, y además me parece bárbaro, que te relaje, que te relaje, que te relajándote, bueno, siempre preguntamos nosotros en este programa, ¿qué es lo más osado que hiciste en tu vida? Pero ya a lo largo de este programa, me contaste un montón de cosas osadas, no sé, ¿tenés alguna cosa en particular? Decir, esto fue lo más osado que hice en mi vida? Me perdí en Catamarca, me perdí en, me tuvieron que salir a buscar unos vaquianos, pasé la noche sin nada, en medio de las juntas, Catamarca, así que los que estén aquí en Miami, que sean de Catamarca o por ahí, van a saber dónde he venido, me perdí, era chico, tendría, también, de mochilero, y con un grupo de amigos, dijimos, vamos a hacer una caminata, qué sé yo, me metí en unos senderos, nos terminamos en el medio de las sierras, este, y para sierras, montañas, tres cordilleras, Catamarca, y me perdí, y gracias a que dieron, como la alerta de que no regresábamos, este, salieron unos vaquianos a buscarnos, que para que te des una idea, cuando vimos unas luces, en un cerro, a las, como a las dos de la mañana, a un cerro del otro lado, tuvimos que prender un fuego muy fuerte, para que supieran, para que supieran donde estábamos, lo cual era súper peligroso también, porque podíamos estar prendidos por todo, esas son cosas usadas, e irresponsables, usadas en el sentido de, de, con mi mujer, usadas, fracasadas, digamos, yo lo llamamos, osadías, fracasos, qué gracioso, ir a una playa nudista, no llegar nunca, porque, la flaca llevaba unos tacos así, este, ah, siempre terraza, obviamente, no, 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 en ese momento, porque ahora te andan alpargatas, pero en ese momento, quería usar tacos, y en época de pandemia, ni te cuento, no, de hablar, y, yo digo, pero, flaca, a ver Moni, no podés, si bien tacos, hasta allá, todavía hay que correr, cruzar todo un moro, pero ella quería verse divina, aunque esté divina, con los tacos, todavía no habíamos llegado a la playa nudista, así que estábamos en malla, y este, en la mitad, pero, a ver, habremos hecho, no, la mitad, hicimos 150 metros, este, y me dijo, no, así es imposible, no, así, obvio, con tacos altos, es imposible, en el medio del cerro, es imposible, yo te digo que vengo de mochilero, no, impensado, impensado, te lo dije, una mujer con tacual, este, entonces, son los adidas que no llegaron a concretarse, tal cual, qué pareja, qué dupla son ustedes con Moni, te veo ahí, haciendo los tiktok, como loco, te rastre a ella, estoy condenado, estoy condenado, y no puedo zafar, esa es una batalla perdida, digo yo, este, porque, porque ahí, ahí, digo, si querés mantener una, si vos querés tener una pareja de 20 años, y que tu mujer no sea, tu mujer sea una Mónica Gallo, que tiene una pila, que tiene una comedia, que tiene un corpazo, que todo, tenés que en algún momento decir ciguana, a ver qué hay que hacer, y entonces me tengo que, me doblego a su tiktok, es muy graciosa igual, y tiene un talento, de verdad lo digo, pero no es porque... es muy creativa ella, no, 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 tiene un talento, tiene un talento que no te puedo explicar, no te puedo explicar, está en otro planeta, pero no para, me refiero a que, esa pone adelante la creatividad, y después la lógica, y entonces vos decís, pero pará, 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 ¿cómo es esto? Esa pone primero la creatividad, no le importa hacia dónde, entendés, y cuál es la plataforma, después le encuentras la lógica, yo me entrego en eso, ahora, también es una gran actriz dramática, en eso es una tecla que yo, ella sí se refugia un poco más en mí, porque es algo que yo, digamos, manejo con más soltura, las novelas sobre todo, te hemos visto, con gato, eso ya es, eso ya es un género determinado, que de verdad hay que saber hacerlo, no es tan fácil, la gente, igual que los besos de la novela, que dicen que hay que hacerlo de determinada manera, o no, los besos son todos iguales, mira, la realidad es que, los besos de novela, tienen que ver con, como los de película también, que me parece a mí, que es romper la pantalla, que sea creíble, pero siempre que sea profesional, es mucho más intenso, cuando dos personajes se miran, y se quieren decir cosas, y hasta no se siguen a besar, apenas se ve en un labio, que estar, comiéndote la naranja, y eso, me parece, eso que estás viendo, recién estaban pasando, es eso, esa cosa de, de encontrar el momento, en lo cual, vos digas, puta, no lo hago con mi pareja, y sin embargo lo veo, y que bien queda, ¿no? Ah, claro, sí. Pelea por eso, pelea por eso, Mónica me ha criticado muchísimo, algunos discursos, que yo tengo, o monólogos, que tengo en novelas, las declaraciones de amores, viste que, que son, ay, puta, sos re romántico, ahí en la novela, y conmigo no me ha criticado, me dice, hijo de puta, vos salís corriendo, atrás del micro ese, en busca de, de tu enamorada, y a mí, por ahí, no sé, me bajo del auto, y me decís, nos vemos en la noche, chao, o sea, me mata, viste en eso, me critica todo el tiempo, es tu trabajo, y lo otro, no, no, pero de todas maneras, hay, mirá, sí, es cierto, es lo que yo le digo a ella, digo, ojo, que esto me lo que van a, porque si no, yo en ese personaje, la mata de mierda, me eché, por favor, pero, pero, pero la realidad también, es que uno tiene que ser, digo, la pareja, no solo uno, tiene que buscar, este, ese romanticismo, ese tratar, de que, esa, esa magia, este, exista, se reinvente, este, todo el tiempo estemos pensando, en cómo, cómo divertirnos, en pareja, y aún más, en época de pandemia, que estamos mucho tiempo juntos, los matrimonios, las familias, o sea, que hay que buscarlo a la vuelta, porque si no, terminamos matando a todos, yo, yo en lugar, hago, un trabajo conmigo, todo el tiempo, decir, boludo, no te pierdas, no te pierdas esto, a mí mismo, no te pierdas esto, no te pierdas esto, no te pierdas esto, yo a veces, me adelanto, como buen acuariano que soy, también, craneo, y soy un buen libro, en el sentido de, muy solo, me siento acá en el balcón, tomo mi cerveza, y tengo diálogos, conmigo mismo, y, y, llega un punto donde, todo el tiempo, trato de salirme, de lo que ya sé de mí, ya conozco eso de mí, entonces, vamos a conocer a la persona, que te he saludado más, a mis hijos también, sí, ahora, llevarlo a la práctica, es un toco, es un laburazo, no te preocupes, que nos pasa, a todos, digamos, decir lo que sea, si estemos en el lugar del mundo, donde estemos, totalmente, yo digo, te agradezco que hayas estado conmigo, siempre es un placer, lo mismo, hablar con Moni, nos divertimos mucho, tenemos ganas de juntarnos con Moni, de tomar un café, y reírnos, así que, te vamos a sumar también, en ese café, ojalá, 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 igual yo, viste que soy acuareano, entonces, también me gusta estar en la mía, si ustedes no me dejan, tampoco me voy a ofender, escúchame, yo me veo a Moni, estando hablando con Moni, y a vos con mi marido, hablando de las motos, y de los viajes, y hablar, tranquilamente, o hablando de la nada, pero sí, 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 no tengo ningún problema, me engancho, ahí vamos, charlamos, todo lo que quieras, me encantaría poder vernos. Muchísimas gracias, por haber estado en el programa, muchos besos a Moni, a la familia, tiene una familia hermosa, ustedes son súper talentosos, y buenas personas, así que me alegro, que esté yendo bien, ahora estamos todos, en pausa en pandemia, pero ya vamos a salir, adelante de esto. Totalmente, un beso muy grande para vos, para tu familia, gracias a este contacto con los argentinos, y no argentinos, que nos estén viendo, y nos están escuchando, y sí, el mensaje es ese, vamos a salir de esto, y lo más importante es, saber, me parece a mí, que ya el hecho de encontrarnos a nosotros mismos, no sea un desafío, ni un problema, nuevamente, o nos tengamos que volver a encontrar con nosotros, decir, ah, ya me conozco, así que voy a tratar de liberarla por este lado, voy a tratar de salir por este lado, no en lugar de decir, otra vez conmigo mismo, no lo puedo creer. Es verdad, es verdad, besos enormes, gracias, Niguito, por estar ahí. Un beso, gracias. Chau, chau, y nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana, si Dios quiere, con muchísimo más, entrevistando. Chau, chau, hasta la próxima. Chau,